Juntos, podemos frenar la propagación del COVID-19 en nuestro estado. Si presentas algún síntoma de enfermedad respiratoria, no salgas a lugares públicos ni acudas a tu trabajo. La buena higiene y el distanciamiento son claves para romper la cadena de contagio del COVID-19. Conoce algunas acciones de prevención. Al toser o estornudar, hazlo sobre el ángulo interno del codo. Evita el contacto físico con las personas al saludar. Lava constantemente tus manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Desinfecta constantemente superficies de uso común y usa antibacterial. Evitar la propagación de la enfermedad es tarea de todos. Cuidarse es prevenir. Bastantes. Evitar la eBay. Estás itens.